El próximo martes 15 de octubre estará en medio para el Cuarteto Prince, que traerá diversión con su repertorio en la biblioteca Rafael Carrillo Luquez. Este concierto hace parte de la franja recorridos por la música de cámara con repertorios y programas siempre intrigantes y sorpresivos. El Cuarteto Prince ha sido declarado por The New York Times como una valiente agrupación que ha fijado el estándar de los cuartetos de saxófones encargados del repertorio clásico y contemporáneo. Sus múltiples presentaciones en auditorios en países como China, Rusia y casi toda Latinoamérica le da el privilegio a los veinatos para que disfruten de todo este contenido musical. Dentro de sus logros tiene un premio Grammy y más de 300 estrenos de obras comisionadas a compositores contemporáneos. Por eso han convertido a Prince en uno de los ensambles más experimentados, versátiles y renombrados en la actualidad. El Cuarteto Prince, aparte de la ciudad de Bayupar, se presentará el miércoles 16 de octubre en Río Hacha, el jueves 17 en la ciudad de Santa Marta, el viernes 18 en Barranquilla y finalmente el 20 de octubre en la ciudad de Bogotá.